bienvenidos a un nuevo vídeo para dar inicio a este hermoso vídeo les muestro una parte de mis plantitas cada una de ellas mostrando su belleza única y así también viendo el hermoso cielo de este día el día de hoy venimos con un nuevo reto el cual es mi maceta de figura favorita este reto lo ha creado nuestra amiga del canal corazón plantil lady los invito a que vayan y visiten este hermoso canal ella cuenta con una variedad extensa de flores hermosísimas y a continuación muestro mi macetera esta es mi macetera de figura favorita elegí esta porque yo la realicé de material reciclado utilizando un bote de jabón líquido para no botarlo entonces decidí realizar esta hermosa macetera de cerdito ya que mi jardín no tengo maceteras de animalitos y pensé que esta macetera le iba a dar un toque diferente a mis plantitas y con esta hermosa maceta de cerdito a mí me encantó esta macetera y aquí tengo una hecheveria implicata está súper grande y creo que va súper bien con el cerdito quiero agradecer al canal de corazón plantil de lady por tomarme en cuenta para realizar este hermoso reto estoy muy agradecida de formar parte de este hermoso reto y para concluir con este vídeo quiero nombrar a tres canales para que formen parte de este reto quiero nombrar a damaris lópez suculentas mi jardín con jesse y tere planteando espero que se sumen a este hermoso reto esto ha sido todo por el día de hoy hasta luego muchas gracias nos veremos en un vídeo más gracias 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 por ver el video